Hola para todos Vamos a esperar que algunas personas se conecten Y que bueno que me puedan decir si se escucha bien Si se ve bien la imagen A veces la imagen se congela Ya se van conectando Algunas personas decía que si me pudieran decir si se escucha bien Y si se ve bien la imagen La imagen para Para nada poder Compartan la directa Hoy fuera a visita de Andy Tenemos algunas cosas que denunciar Muchos saludos María de la Cruz Ya nos dicen que se ve Nada a ver Hoy fue la visita de Andy Realmente yo llevaba un buen tiempo que no pasaba por aquí No pasaba por hacer una directa Por saludar a las personas que siempre están preocupadas por la situación de Andy Y del resto de los presos políticos Y entonces hoy fue la visita Yo cuando salgo de la visita no salgo muy bien que digamos Realmente me choca un poco el hecho de yo salir de allí Y que mi hermano se quede allá adentro Sabiendo que es una causa injusta Que es una Perdón Que es una causa linda Que no todos tienen el valor de enfrentarse Pero que es injusto lo que está pasando allá adentro Y realmente termino mal Termino mal Salir y verlo a él Y tener que despedirme de él allá adentro Cuando me debería despedir de él en mi casa Pero bueno, en fin Yo quiero empezar Ya pidiendo a las personas que nos ayuden a compartir la directa Y ya de verdad pues sí estoy un poco alterada De pues sí Yo no me decía que me tratara de descontrolar Porque realmente estoy muy molesta La seguridad del Estado A los que están viendo la directa de la seguridad del Estado Esto es a ustedes Ustedes ven que a ustedes no se les puede dar un dedo A ustedes no se les puede dar un minuto A ustedes, con ustedes no se puede parar Con ustedes no se puede parar ni un segundo de esta vida Por eso es que denunciar todos los días Por eso es que poner Después se ponen bravos cuando ponemos carteles Y cuando hacemos las cosas Y cuando no paramos de denunciar las cosas que suceden con mi hermano Hoy en el día de hoy Nosotros estuvimos en la prisión a las 9 de la mañana Porque fue el día de la visita de mi hermano Y a esa hora era la visita A la visita fuimos mi papá Mi otro hermano, el menor de edad El mejor amigo de mi hermano Que desde hace más de 8 meses no lo ve Sí, este muchacho es el Como decía Rosana, el mejor amigo de Andy El amigo de crianza que todos tenemos Que casi es como un hermano Este muchacho no lo he podido ver desde que él está preso Esta es la segunda vez que van Sí, sí Decía que fuimos a la visita de mi papá y hoy Bueno y él Sí, ya esta es la segunda vez que él va La otra vez fue Y no pudo entrar Porque supuestamente no se había informado Bueno, esta vez con tiempo Andy dijo que lo informara para que él fuera Y esta vez dijeron que no Simplemente que no, que no lo habían informado Al parecer la persona que Andy le dijo que informara No le dio la gana de informarlo Y el muchacho esta vez tampoco pudo entrar Esta es la segunda vez que el mejor amigo de Andy va Que no puede entrar Y yo sé que aquí nada sucede por gusto Yo aquí sé que nada sucede por gusto Porque la seguridad del Estado está detrás de todo Ustedes saben perfectamente de que nosotros salimos de mi casa Quién va a la visita y quién no Porque ustedes no lo averiguan con antelación A ver Porque eso es lo otro Nosotros tenemos que informar con antelación Quién va a ir a la próxima visita Para que ellos tengan tiempo Así mismo me lo dijeron Para que ellos tengan tiempo de investigar a esa persona Con la seguridad del Estado al frente Y toda la historia Y hoy precisamente yo me di cuenta de eso De que incluso yo le dije al señor Que se ocupa allí del orden interior y de esas cosas Le comenté Y le dije Informa a esta muchacha No, pero porque tú no hablas con la gente de la seguridad Y yo le dije Mira yo con la gente de la seguridad del Estado No tengo nada que hablar No, pero chica eso es un error Porque mira Ellos no te llaman Yo le dije No, no es ningún error Yo con la seguridad del Estado No tengo nada que hablar Ni para una visita de mi hermano Ni para nada Mi hermano está en una prisión Pues hablo con los jefes de la prisión Y con los oficiales al frente Yo no tengo nada que hablar con la seguridad del Estado Ese era el primer lugar Cuando yo salí a ver a mi hermano Cuando ya, en fin Logramos ver a mi hermano Lo curioso del caso fue que él me dijo Mira yo llevo dos horas esposado A mí me sacaron de la celda Hoy por la mañana Me llevaron para un Para un Para el régimen Es lo que le dicen ahí Para el régimen Y me tuvieron esposado Por más de dos horas Yo le dije No, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tú hiciste algo Tú armaste algo Me dijo No, yo no hice nada Simplemente fueron Me cogieron Me trasladaron Me esposaron No me dijeron justificación No me dieron un motivo Nada Y quiero volver Quiero volver para atrás A mi hermano El día del juicio El juicio no Perdón El día del accidente de mi papá Al otro día Cuando mi hermano Se enteró Al otro día A él lo dejaron Incomunicado Por dos meses Sin llamadas telefónicas Dos meses Sin llamadas telefónicas Que culminaba El pasado 5 de abril Hoy estamos A 7 de abril El 5 de abril Mi hermano no llamó No llamó No porque no quisiera No llamó Porque no le dieron El derecho A sus llamadas telefónicas Y estamos Volviendo a lo mismo Ya están buscando Otros motivos Que el mismo oficial A cargo De ¿Quién era el hombre es? El que tuvo problemas Con Andy El jefe de los dos de interior El jefe de los dos de interior Esa persona Ya está buscando motivos Bueno, no es él solamente Es todo Es un grupo de personas De la seguridad del estado Ya está buscando motivos Para que mi hermano se altere Para que desde ahora Le vuelvan a quitarle Llamadas telefónicas Y no pueda tener llamadas Con sus familiares De todos los meses Que mi hermano lleva preso Él ha podido hablar con nosotros Si acaso Tres meses Cuando más Cuando más Y ahora La seguridad está De nuevo Está detrás de esto ¿Ves por qué usted? ¿Por qué? No nos podemos callar Ni un minuto ¿Por qué hay que estar Al arriba de la bola Todo el tiempo? Llevo rato Y yo intento no alterarme Y yo llevo rato Hablando de Bueno, de Que realmente que Y yo digo No tengo tiempo Tengo que comprar los sacos Tengo mi trabajo Y esto y lo otro Pero ven por qué No se puede Parar con ustedes Cuando uno está Supuestamente tranquilo Ahí vienen ustedes A meter la pata ¿Qué tienen ustedes En contra de mi hermano? Lo sigo diciendo Lo que tienen ustedes En contra de mi hermano ¿Qué les molesta? Que sea querido Por el resto de los presos Yo sé que les molesta ¿Qué les molesta? Que tenga una familia Digna detrás de él Tratando de que él Esté con las mejores Condiciones allá adentro Y anunciando todo Lo que ocurra con él Pues así la tienen Y yo sé que les molesta Y les molesta Porque ustedes Se cogen las cosas Muy a pecho Ustedes se cogen las cosas Muy como que El problema es de ustedes Se cogen los Contrarrevolucionarios Como ustedes dicen Como si estuvieran En contra de ustedes Y no en contra del gobierno Ustedes saben por qué? Porque ustedes Son los represores Y yo me he quedado fría Y lo sigo diciendo Síganle buscando Las cuatro patas al gato Siganle buscando La lengua de mis manos Mi hermano está tranquilo Porque ustedes Tienen que venir a alterar Ya que está preso Ya que lo tienen ahí Injustamente ¿Por qué tienen que Seguir machucándolo? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el maltrato? ¿Cuál es el abuso? Sí, es que realmente Realmente la idea es esa La idea es sacarlo Sacarlo a uno de paso Que ya de hecho Tú al estar ahí Estás alterado Estás súper Súper triste Muchas veces Muchos días Estoy seguro Que se levantan ellos Muy tristes Por estar presos injustamente Cada día Es un día Un día perdido allí Que no es un día perdido En vano Porque todos saben Por lo que están allí Ellos nos comentan siempre De que para ellos Un día Son como si fueran Seis meses Como si fueran Seis meses Imagínense ustedes Las maneras Que ellos están Adentro Y yo les quería comentar Algo Mi amor Disculpa que te interrumpa Que Andy me comentaba Una historia Una historia Que yo me quedé Asombradísima Hay un caso En particular De un hombre Que no es preso político Ni nada de eso Pero se rabó la boca Bueno en fin Le tomaron La medida disciplinaria Y una de las medidas disciplinarias Que tomaron en contra De él Por rajarse la cara Por algo de eso Fue esposarlo En forma de cruz Mi hermano Vio eso Cuando vio Mi hermano A un hombre Esposado en forma De cruz Mira lo que estamos Hablando Una cosa que viene Desde Roma Desde los tiempos antiguos Dejar que vayas Esposado en forma De cruz Mi hermano Dejó de comer a él Mi hermano Dejó de comer a él Y él me dijo Mira yo lo hice Para al menos Solidarizarme con él Al menos Sentí yo por un momento Aunque sea hambre Para sensibilizarme Por el dolor Que estaba sintiendo Ese hombre Cómo tú vas A esposar a una persona En forma de cruz Díganme en qué parte De reglamento Está eso A ver Díganme en qué parte De reglamento De la prisión Está de que tú Puedes sacar a mi hermano Sin motivo ninguno Y esposarlo Dos horas sin motivo En qué parte De reglamento Está eso En qué parte Aquí no se cumplen Las leyes Aquí no se cumplen Las leyes Aquí todo es por gusto Mi hermano Se tuvo que vacunar Obligado Y él me estaba Apuntando De que mientras se tuvo Que vacunar Obligado Porque le dijeron Si no te vacunas Te vamos a quitar Las llamadas telefónicas Que te tocan Y te vamos a quitar La visita Y entonces se vacunó Y cuando se vacunó Fíjate Él me describía a mí A las dos enfermeras Que los trataron Como dos perras chihuahuas Me lo describió así Me dijo Rizana Eso era increíble Yo no me hallaba Porque son enfermeras Son mujeres Se supone Uno De que Tenga su nivel Como unas perras Porque así Los tratan A ellos Porque ellos Realmente Para todos ellos Son unos perros Pero les quiero recordar algo Ellos no lo son Y tienen una familia Detrás de ellos Y cuando lleguen La sentencia No nos vamos a quedar callados Y mientras siga preso No nos vamos a quedar callados Y siguen la represión Y siguen maltrato La seguridad del estado No para Y sigue el seguimiento Por todos lados Y cuando salimos O hacemos cualquier cosa Y están las ciudades Claro que no faltan Pero con más No nos vamos a callar No nos vamos a callar Y esto es para adelante Para adelante También quería hablarles un poco También del proyecto De ayuda a los valientes Del 11J Que habíamos dicho Hace unos días ya Hicimos una directa Donde pedimos Que la gente Que donaran un poco más Y le pedimos un esfuerzo También a las personas Aquí de Cuba Que compartieran el proyecto Que hablaran sobre el proyecto Y realmente tenemos un poco más de fondo Gracias a Dios Y gracias a todas estas personas Que han donado El proyecto sí Continúa De hecho Ahora mismo nos están escribiendo Para comprar los sacos Todas las personas Que han donado el proyecto Sepan ustedes Que todos aquellos personas Todos los presos del 11J Por lo menos estos acá De Santa Clara Que son los que más cerca tenemos Pero estoy seguro Que no son solo ellos Allá adentro A Andy le hablan mucho Del proyecto De nosotros De Rosana Y oye ¿Cómo está Pedro? ¿Cómo está Jonathan? ¿Cómo está Rosana? Y no es cuestión de protagonismo Nosotros simplemente Somos las caras del proyecto Pero Ustedes son también Parte de eso Simplemente que nosotros Somos como una representación Pero quiero Quería Como que decirles eso Y agradecerles Y que sepan Que ellos agradecen mucho Las ayudas Que les están llegando Porque Es demasiado Lo que están pasando Y para encima Estar pasando hambre Sí Yo les decía Mi amor Que Hoy yo pude hablar Con uno de los manifestantes Que salió Salió y estaba Porque va por un abierto Y pude hablar con él Y Y realmente Se ve que Que están agradecidos Él me lo decía Cuando estuvimos En la pendiente Él estuvo junto Con mi hermano En la prisión En la seta Donde estaban Dice que ellos llegaban Y todo lo que tenían Luchaban ahí juntos Y podían compartir Y qué sé yo Y realmente mi amor Ya Enséñala Si quieres Esto fue Queríamos Queríamos enseñarlo Son tres rosas Son tres rosas De papel Que me fueron entregadas A mí hace unos días Precisamente Exactamente En agradecimiento Precisamente En agradecimiento Por lo que hacíamos Por él Y realmente Yo quería comentar algo Hace mucho tiempo Y sé que me voy a meter En tremenda mantela Por eso Pero lo quiero aumentar Y realmente Yo me quedo fría Y mi hermano me decía Hoy no Dime cómo están las redes Dime cómo están las redes Dime cómo está la cosa De afuera Y yo me quedé muda Yo me quedé muda Y yo le dije ¿Qué quieres que te diga? Tristemente Tristemente Todas las personas Que estamos al frente De 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 alguna manera Estamos al frente Dando la cara De alguna manera Por los presos políticos Por la libertad de Cuba Tristemente Tenemos una desunión Increíble Y realmente Estas flores Significan tanto Para mí precisamente Por esas cosas Estamos hablando De unos presos Que están allá adentro Preocupados Por De unos presos Allá adentro Que están preocupados Por nosotros Por la unión Y las esperanzas Que tienen Es que es con nosotros Y es triste Y es triste Que muchas veces Los familiares Tengamos que ir allá adentro Y no No darle una buena noticia Porque precisamente Por culpa De nosotros mismos Estamos divididos Estamos divididos Y realmente Yo quería terminar Y no tiene nada Que ver con Andy Nada Pero realmente Deberíamos ponernos A pensar en esto Por un momento A veces me voy Del lado de eso Porque me están Entrando los mensajes Pero realmente Deberíamos ponernos A pensar en esto Todos En la causa De la libertad de Cuba Y de los presos políticos Somos importantes Todos Empezando Desde los youtubers Empezando En primer lugar Desde los activistas Desde acá adentro de Cuba Siguiendo con los youtubers Y los influencers Fuera de Cuba Que son los que nos dan La visibilidad Continuando con los medios De prensa independientes Pero siguiendo Con las ayudas De los presos Las abas De los inocentes Ayuda a los valientes No en CJ Con todo Con justicia en CJ Con todos los proyectos Ayuda a los presos Terminando hasta En el familiar Todos somos importantes Caballeros Realmente Y realmente es muy triste Que yo Al menos lo digo En opinión personal Que incluso Nosotros mismos Nos ponemos Y en el desacuerdo Uno con otro Y que se O caballeros Ellos están allá adentro Ellos están allá adentro Y están solos Y necesitan de nosotros Y de verdad Sé que quizás A algunos les molesta Que lo haya dicho No lo estoy diciendo Pensando Exactamente en nadie Lo estoy diciendo Pensando precisamente en mí Que muchas veces Estamos en desacuerdo Con algo Lo triste de esto Es que ellos Allá adentro Si son uno Porque ellos Allá adentro Si tienen un pedazo De pan Si tienen No sé Lo que tengan Lo comparten Y cada uno Y cada uno De nosotros Deberíamos ser Representantes De ellos Deberíamos ser Sus voces Cada uno De nosotros Y si ellos Están unidos ¿Por qué nosotros No podamos unirnos? Digo yo Que deberíamos De pensar Un poco más en eso Porque ellos Están muy unidos El 11 de julio Se unieron El 11 de julio Nos unimos En el pueblo De Cuba Una pequeña parte Nada más Y ya vimos De lo que somos Capaces de hacer Tristemente Tristemente Ellos ahora están presos Y está en nuestras manos Caballero Está en nuestras manos Somos una pila De familiares Somos una pila De personas Vamos a unirnos Vamos a unirnos De verdad Eso a mí Hoy yo lo vi Y esa frase De mi hermano A mí me puso mal Dime cómo están las redes Yo respiré Y no sabía Qué decirle Yo no sabía Qué decirle Le dije Andy Yo ese rato No hago una directa Empieza desde por mí El primer error Yo ese rato No hago una directa Yo ¿Qué quieres que te diga? Me conecto Y lo que veo Es de su unión Y realmente Ellos dependen De nosotros De cada uno Desde el que da un peso Hasta el que termina Fajado en las calles Y todos Todos somos importantes Caballeros Y vamos para adelante No nos podemos callar No nos podemos dejar solos Y nada Quería dejarle Ese mensaje Realmente no quería Hacer la directa larga Estoy yo ni me preparo Para hacer una directa Digo voy a hacer una directa Y pues carajo Y ya Y de verdad Espero la próxima vez Que vaya a ver a Andy Que yo pueda estar Cuidosa de mí misma En primer lugar Y decirle Yo hice esto Y Y para adelante Para adelante Yo sé que Yo sé que yo Nada Le quería hacer llegar También el agradecimiento Porque esta rosa Porque esta rosa Significa muchísimo Para nosotros Mencionar también Las ayudas Que hemos recibido De aquí De aquí mismo De Santa Clara Personas que Que se nos han acercado Nosotros Vamos a varias paladares Buscando los sacos Y nos conocen Y nos dicen Ustedes son los familiares De Andy Como sorprendidos Y nos dicen Yo les puedo ayudar Yo les puedo Hacer un regalo No hay problema Si yo les ayudo Y hasta con un poco De miedo Natural Nos han ayudado De esa manera Nos han donado cosas Para el proyecto No todo está perdido Siempre lo he dicho Hay mucha gente en Cuba Hay mucho miedo Pero hay mucha gente en Cuba Que Del 11 de Julio Caballero Salieron los descalzos Muchos Estoy muy seguro Que la inmensa mayoría Del 11 de Julio Los que no están presos Están en las calles todavía Muchos los conozco Muchos sé quiénes son Y siguen pensando igual Cada vez Tienen más rabia aún Más impotencia aún Pero hay mucho miedo Nada El día que nos unamos De verdad El día que seamos unos solos Que decimos Que si Si digamos Es para las calles Estos mundos para las calles O es para firmar cartas Y estos mundos Firmar cartas Así mismo Como dice Reyes El día que veamos A otro cubano Como nuestro hermano Ese día se acaba La dictadura Vamos para adelante Pero de verdad No nos podemos callar No nos podemos callar Porque hay miles De presos políticos Que están dependiendo De nosotros Están dependiendo De nosotros Y nosotros Muchas veces Aquí comiendo mierda Mientras nosotros Estamos acá afuera Que se yo Yo ahora mismo Tengo el teléfono Que si me conecto Que si veo un video Mi hermano Está allá adentro Solo Y es lo otro Y es lo otro Que quería comentar Mi hermano Lo pusieron en una celda Ahora mismo Con un loco Literalmente Con un loco Que tuvo la oportunidad De verlo hoy ¿Cómo se llama eso? Esquizofrénico Con un esquizofrénico Lo pusieron en una celda Con un esquizofrénico Con un hombre Que es retirado De las fuerzas Aquí desde Cuba Que era un buena negra Que está allí con él El otro día Mi hermano empezó A decir Hoy estoy muy tranquilo Abajo Fidel Abajo Raúl Y abajo la dictadura Y el hombre Cogió enseguida Que se iba Porque ellos informan todo Y mi hermano le dijo Mira no te vayas Tú tranquilo Que el día que se ame Yo no sé que eres tú El que me va a dar Pero no te asombres Que voy a ser yo El que me voy a expulsar Acá atrás Y me voy a dejar dar Y ellos están pensando Ahí adentro En qué puedo hacer Y qué puedo hacer Y están presos Caballeros Nosotros estamos acá afuera Fajándonos Por cuatro boberías Vamos a unirnos Vamos a unirnos Si es para acá Pues todo el mundo para acá Y si es para poner un cartel Todo el mundo Lo que sea Todo el mundo En la unión está la fuerza Y ellos necesitan de nosotros Y dependen de nosotros Y nada De verdad quería Terminar eso Decir eso Y Y nada Libertad para los presos políticos Y abajo la dictadura Y no me voy a callar Y lo sigo diciendo Yo no me voy a callar Sígueme amenazando Y sígueme Atrás de todas las calles Cayéndonos atrás Yo no me voy a callar Yo no tengo nada que perder Cójeme para allá adentro Y ya Para carajo La seguridad Esto es un asco Lo sigo diciendo Esto es un asco Yo no me voy a callar 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 Yo no me voy a callar